Bueno, ahorita en la primaria es el 5 de marzo, que ya votó. Yo voy a llegar, yo voy a llegar, a ver, no, yo no voy a estar para poder votar. Me imagino que voy a poder votar en la, en la, ah, no, tampoco voy a poder, ya no voy a estar en los Estados Unidos el 20, el 8 de. ¿Puedo hacerlo por correo, papito? También por correo, sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Algo que no le gusta a Trump. Sí, no, es que lo que pasa que, mira, el, el, por correo, originalmente el motivo del correo era porque, digamos, Lalo dice, tengo quimia sonora. Ando, ando de viaje, sí. Era por un viaje y no podías estar. Esa era la razón. Pero los demócratas en la vez pasada, no, 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 todo mundo para que no tengan que ir a molestarse, a ir en persona. Había el montón de problemitas con eso, porque había gente que los agarraron, filmaron, con el montón de balotas. Hazme el favor. Pero. Nos quedan tres, cuatro minutos. A mí me gustaría dar una opinión sobre lo de la frontera, una vez más. Sí, hay mucha gente que está queriendo entrar, está, está tratando de apegarse a la ley de asilo político.